Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este maquillaje morado e inspirado a la vez en Euphoria, esta maravillosa serie. Aparte, también vamos a estar utilizando la paleta Euphoria de BYS, entonces es todo Euphoria, Euphoria morado. Si aún no me conoces, te pido el favor de que si te gusta el video, te suscribas y me apoyes a seguir creciendo. También, si quieres algún otro tipo de video, pues dejarlo en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo haré. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Entonces, vamos a empezar cancelando las rojeces. Voy a estar utilizando este corrector de bogey, que es el verde, muy ligeramente en la ojera y en el párpado. Esta vez, no me dio pereza humedecer la esponjita, entonces voy a estar difuminándolo con la esponja a toquecitos. Ahora, vamos a estar aplicando corrector. Voy a estar utilizando este, que es de Catrice, el Liquid Camouflage. Y lo voy a poner también en el párpado y lo difuminamos también con la esponjita. Mientras que este corrector se asienta, vamos a estar sellando las cejitas. Yo ahorita estoy muchísimo en esa moda. Esta cosita yo se las enseñé a hacer, pero yo ahorita estoy muchísimo en esa moda de cejas muy naturales, solo un poquito peinadas. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Solamente con esto le voy a dar un poco de color y orden a mis cejitas. Y si ustedes no tienen ningún tipo de máscara para cejas, les dejaré este video linkeado arribita para que vean cómo yo hago la mía. Ahora, vamos a limpiar las líneas que se hayan podido hacer del corrector. Y con esta paleta, que es la Peach 2 de P.Y.S., vamos a estar tomando este tono clarito con una esponja, una esponja. Next. Con una brocha así, sueltica, como para difuminar. Y vamos a poner a toquecitos ese tono sobre todo el corrector para sellarlo. Y de esta forma las sombras se nos van a difuminar mucho más fácil y más bonito. Y vamos a seguir con la paleta estrella de este maquillaje. Y es la paleta que también, como en la serie, se llama Euphoria. Y vamos a estar utilizando únicamente estos tres tonitos de acá, que son Exhilarate. No entiendo. Frenzy y Paradise. Entonces, vamos a empezar con esta brochita y tomamos este tono y lo vamos a poner aquí arribita. Casi que tocando la ceja. Como es un tono rosa pastel, no se va a ver tan exagerado. Y es bastante bonito ese tono. Ahora vamos a estar tomando este, que es Frenzy. Y este sí lo vamos a poner más a toquecitos aquí en la cuenca. Recuerden que es muy importante que si tienen el párpado semicaído. Como yo, la cuenca no es esa hundidura que se hace, sino la parte de arriba. Esto nos va a hacer ver el ojo mucho más abierto, a que si lo marcamos exactamente donde está el pliegue, en el caso del párpado caído, como es el mío. Ahora, con una brochita más precisa, más concentrada, porque esta sombrita es un poquito más complicada para que pigmente, que es Paradise, que es como el morado pastel. La compactamos muy muy bien y empezamos a ponerla así, a toquecitos, en toda la almendra del ojo. Nuevamente, si miran hacia enfrente, no sólo donde se hace esta curvita, sino arribita. Y disimulamos de esta forma el párpado caído. Regresamos a la primera brochita, sin necesidad de tomar más producto, sino que muy ligeramente vamos a empezar a difuminar y combinar estos tonos. Igual, como son de la misma paleta y como de la misma gama de colores, se difuminan casi que cuando uno ya los está aplicando. Entonces, por eso, no se van a preocupar, porque de pronto les quedan parches. Reaplicamos en las zonas en donde queremos dar un poco más de intensidad y difuminamos. Yo a esta cejita le di dos capas, entonces le voy a dar otra capa. Ahora vamos a terminar con esta parte de arriba de las sombras y voy a estar utilizando esta paleta. Nunca se las he mostrado aquí en el canal, porque es una paleta, digamos que X de alguna forma, es una marca china. Mi hermana me la regaló porque pues ya no la utiliza y todos, 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 todos son colores satinados. Entonces voy a estar tomando este rosadito satinado con el dedo y lo voy a poner aquí en el centro, de esta forma. Que no quede como tan exactamente puesto, sino como más relajado. Y ahora voy a estar tomando una brochita así, de estas redonditas, para aplicar en el lagrimal. Y voy a coger este color que es un blanquito perlado, combinado con este rosado. Y lo pongo en el lagrimal. Ahora voy a tomar solamente este que es perladito y lo pongo debajo de la ceja. Ahora vamos a aplicar corrector en la parte de abajo de una vez. Difuminamos y limpiamos este bordecito para que quede más bonito. Ahora vamos a delinear para que no parezca que nos hayan pegado un puño en la cara. Voy a estar utilizando también esta paleta. Y voy a coger este tono negrito de acá. Y aquí es muy importante que recuerden que si van a delinear con sombra y no quieren que se les manche la cara por el negro, le echen algún tipo de líquido. Este setting spray también yo se los enseñé a hacer por si lo quieren ver. Y vamos a delinear mirando un poquito hacia abajo. ¡Sali bebé! Y lo llevamos hacia la ceja. Después lo subimos. Y pueden ver que ahí se me hizo como medio cucharita, medio ovalado. Entonces para eso cojo sombra nuevamente. Compacto el color con el líquido. Miro otra vez ahora así derecho. Y voy a cancelar esa cosa. Ahora vamos a llevar esto negrito hacia la mitad del ojo. Bueno, de las pestañas. Ahora vamos a limpiar el corrector de abajo porque se nos pudieron haber hecho pliegues. Vamos a coger esta paleta y tomamos de una vez este rosadito más menos pastel. ¡Dios mío! Y vamos a pintar la línea de abajo de las pestañas. Que no importe si se nos va muy abajo. Porque nuevamente si eres de mi team ojerosas, ojerosas hasta morir, ojerosas de bolsa. Que puedes hasta cargar el mercado en tu bolsa del ojo. Le vais humilar mucho. Y bueno, ya que ahora sí parece que nos hubieran pegado un puño. Vamos a tomar este mismo pincel y esta misma sombra moradita. Y la pegamos aquí debajo de la línea del agua de las pestañas inferiores. Ahora, esta parte ya la podrían dejar así. Solamente aplican pestañitas postizas o pestanina, lo que ustedes prefieran. Y así les queda el look. Como vamos a estar inspirados un poco más en euforia, voy a poner estas pepitas. Que van a ser cinco. Desde el delineado hasta el lagrimal. Y así ya quedaría con las pepitas. Ahora, lo que vamos a hacer es aplicar una BB Cream. Esta es una BB Fresh Cream de Maybelline. En el tono, no sé qué tono. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. 120. Lo que pasa es que no quiero utilizar base. Entonces prefiero utilizar esta BB Cream. Igual, si tu maquillaje es como mucho más elaborado. Pues puedes utilizar en lugar de BB Cream una base. Y si tienes algún tipo de rojez, puedes cancelarlo con este verde. Que yo tengo específicamente aquí alrededor de la nariz. Y aquí en la mitad. Esta BB Cream como que unifica el tono de la piel. La combinamos aquí con el corrector que habíamos aplicado antes. Para que no vaya a quedar ningún tipo de diferencia entre los productos. Y como pueden ver, aquí hace mucho tengo una espinilla. Y aún se transparentea, pero ya no tanto. Pues a como ya no tenía maquillaje antes. He visto que mucha gente colabora, pero como que ya a nadie le gusta colaborar. Pues no sé, si tienen alguna youtuber, si conocen alguna youtuber que quiera colaborar conmigo. Comentenmela o díganme a mí y yo le escribo. Porque me parecen muy chéveres, muy divertidas las colaboraciones. Yo no sé qué estaba haciendo con mi vida. Aplicando ya la BB Cream. Si ni siquiera había terminado los ojos. Vamos a encrespar las pestañas. Aplicar pestañina. Yo voy a estar utilizando esta que es la Push Up Angel de Maybelline. Que es súper hiper mega ajo. Y si quieren saber cómo tenerla súper hiper mega pestañota. Les estaré dejando este video en donde les enseño absolutamente todos mis trucos para tener el mega pestañón. Aún así, si eres del team, pestañas de burro como yo. Oigan, y ya casi somos 700 suscriptores. En serio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Son muy especiales para mí. No sé si a este momento, porque hoy estoy grabando en lunes. Y no sé si a este momento ya habramos llegado a los 700 suscriptores. Pero si es así, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias también por su apoyo, por ver mis videos, por darle like, por comentar. O sea, imagínense cuando lleguemos a mil o a cinco mil. Wow, sería guau. En serio, muchísimas gracias. Ahora vamos a estar aplicando pestañina en las pestañitas de abajo. Porque nuevamente eso hace como una barrera entre el morado y el ojo. Como si no nos hubieran pegado. Como lo que realmente queremos mostrar. Que es un maquillaje moradito. Y ahora sí, vamos a terminar ya el maquillaje con la parte del rostro. Podemos volver a difuminar la BB Cream. Se ve hermosamente saludable la piel. Ahora voy a estar tomando así la esponjita. El contorno. Esta es de la paleta Sammy Concealer and Contour Palette. Que saben que me encanta. Y voy a estar poniendo aquí y aquí un poquitito de contorno. No vamos a exagerar tanto. Solamente es como para enmarcar y devolverle un poquitito de dimensión al rostro. Así no hayamos aplicado algo de muchísima cobertura. A mí siempre me parece importante que el rostro tenga sus dimensiones. Que yo no sé por qué hacemos eso. Porque a ver. Aplicamos bases de super hiper mega cobertura. Y nos cubrimos el rubor natural. Que yo no tengo. De una vez lo aclaro. Para después de la base usar rubor. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué? Ahora voy a poner un rubor supremamente natural en el rostro. Va a ser este que es de Vitu en el tono 3 pomelo. Saben que es mi favorito. Y lo ponemos aquí. Sin necesidad de sellar la piel. Si son personas como yo que tenemos la piel seca. Si tienes la piel grasa pues sí te recomiendo que sigas como tus pasos para piel grasa. Y voy a aplicar iluminador. Hoy no quiero un iluminador tan extravagante. Entonces voy a estar utilizando este que igualmente es algo potente. De AOA Studio en el tono Cream Poof. Aquí es fuerte pero no tanto como ese pigmento de Sammy. Divino. Y ahora para los labios vamos a utilizar un nude. Porque para mí esto ya es mucho color para resaltar también los labios. Entonces voy a estar utilizando este que es de los Velvet Matte de Victoria's Secret en el tono Wanted. Y si hay gente nueva estos labiales no son así de brillantes. Son Velvet Matte. Son mates. No se secan. Pero como este ya estaba a punto de acabarse. Y no estaba saliendo casi que nada. Lo que hice fue echar unas gotitas de mi aceite de argán. Y pues como que el color se volvió a derretir. Pero ahora es brillante. Igual a mí me encanta este labial. Y así quedó el maquillaje. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Yo aún no sé. No sé cómo se está viendo en cámara. Pero en persona me parece que los ojos están divinos. Me encantan, me encantan cómo están los ojos. Y este fue todo por el tutorial de hoy. Dime si no estaba súper, hiper, mega facilísimo. Y aparte muy, muy bonito. Y estamos combinando dos cosas de una vez. Es un maquillaje morado inspirado a la vez en euforia. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo. Igual a este me estarías apoyando muchísimo a que sigamos creciendo. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en todas ellas. O en solo una. O en dos. O en las que tú quieras. Los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más. Adiós. 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 Gracias por ver el video.